Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada diecinueve, esta vez Kenobi nos enfrentamos a ISO 8A Uff, vaya que iba a ser una guerra muy difícil porque pues si ustedes recuerdan Esta alianza fue con la que nos enfrentamos en la última guerra de la temporada y estuvimos a punto de perder el primer lugar Pero por haber jugado mejor, pues conseguimos el primer lugar nosotros y les ganamos, ¿no? Y pues bueno, en la primera sección me tocó darle al camino 1 a este Anigilius y pues bueno, en realidad me fue muy bien Afortunadamente pues Anigilius no es un luchador que se beneficie por el nodo de defensa Entonces pues es fácil de utilizar a Quake en este nodo porque en el camino 1, si no me equivoco Como tienen Arc Overlord que activa regeneración, se vuelven imbloqueables Entonces hay que tener mucho cuidado, pero pues no me pasó nada la verdad Me potencié hasta el culito porque pues sabíamos que iba a ser una guerra difícil Aunque luego ustedes van a ver qué pedo, ¿no? Y pues en el siguiente nodo me tocaba darle a este Blade, activé potenciador de invulnerabilidad Y luego, luego al inicio de la pelea pues lo perdí Ay, F por Pepe Una pequeña manqueada que tuve al inicio, pero pues afortunadamente El potenciador de invulnerabilidad me salvó los primeros 3 golpes Y solamente recibí 10% de daño por el full combo que me hizo ese Blade Y vean nada más, Warlock es una belleza Un especial 2 y ya lo teníamos casi muerto ese Blade Y pues como tenía potenciador tecnológico activo Pues había conseguido mi segunda barra de poder nuevamente Pero ya ni fue necesario utilizarlo Le pregunté a mi compañero el Blitz a ver a quién le tocaba darle a ese Mordo Y pues resulta que a mí me tocaba darle No lo sabía, así que pues dije, pues una vez vamos a darle Activé potenciador también de una barra de poder Porque dije, más vale prevenir que lamentar No vaya a ser que se me complique un poco este nodo Es un Mordo rango 3 creo Si no, pues es rango 2, no importa No hay mucha diferencia, solamente la vida y el ataque Si se puede llegar a complicar un poco Pero vean nada más Un segundo poder y le quitamos casi el 50% Y ya teníamos de vuelta nuestro segundo poder de nuevo Que es lo que hice, bloquee ataque lo máximo que pueda Y nuevamente otro especial 2 Y ya lo teníamos casi muerto ese Mordo Al final terminé perdiendo 20% de vida Porque pues tenía la maestría de envenenamiento Entonces cada vez que yo hacía especial Pues sí terminaba perdiendo más vida de lo que me recuperaba Y bueno, ahora pasemos ya a la segunda sección Me tocaba darle al Simbionte Supremo En este nodo de personalidad explosiva, algo así El chiste es que no puedo atacarlo en defensa Y tampoco tengo que activar lo que es las ventajas Porque si no me anula Aparte de que el Simbionte Supremo te anula Cada vez que te anula una ventaja Te activa lo que es una desventaja De que si él llega a hacer un superataque Te aplica lo que es una desventaja de alto voltaje Entonces hay que tener mucho cuidado Por eso es que en este nodo en particular No eludo para nada Y pues como no es inmun aturdimiento Este podríamos llamarlo subjefe Pues es cuestión nada más de hacerle cuatro golpes Echarte para atrás y hacerle parry con Magic Y pues prácticamente eso es lo que estamos haciendo Nuevamente estoy perdiendo vida Porque pues tengo la maestría de envenenamiento activa Terminé perdiendo poquito más de 23% en esta ocasión Porque pues estoy full potenciado Y ahora me tocaba darle a esta Domino Nuevamente ahora en el camino uno Pero de la segunda sección Active otra vez potenciador tecnológico Porque pues obviamente no quería cagarla Y pues creo que esta Domino si es rango 2 No creo que sea rango 3 Cayó muy rápido la verdad De hecho fue una muy buena pelea Estoy tratando de que No golpearla cuando activa lo que es su ventaja de Fortunio Porque ustedes saben que luego puede eludir la Domino Y se puede llegar a complicar Entonces aquí me acerqué Después de que me lanzara el primer ataque Esa es una buena estrategia En dado caso que ustedes quieran utilizarla Te acercas Aquí ya no me acerqué Porque estaba muy cerca de ella Entonces dije pues no es necesario Puedo eludir el proyectil Y poder atacarla justo antes de que Se recupere ¿No? Y pues bueno De cuestión de un especial 2 Y luego un combo Y se murió esa Domino Y ahora si nos tocaba darle A Doctor Doom En el nodo de Buffet Lionheart igual Que Prácticamente la estrategia aquí es No activar La destreza amigos Porque Aparte de que Doctor Doom Es un luchador defensivo Que se ve beneficiado por el Nodo global de Stubborn Pues Se puede llegar a complicar amigos Se puede llegar a complicar Entonces la mejor estrategia aquí Es obviamente No eludir por destreza Nada más Dejar que Quake eluda por sí sola Y pues vieron ahí Que me alcanzó a golpear Ese Doctor Doom Pero pues había activado yo Lo que es un potenciador De invulnerabilidad Porque en estos momentos La guerra todavía estaba cerrada Habían muerto bastantes veces Los de ISO 8 Pero También mi alianza Había muerto bastantes veces Amigos Íbamos creo que 8 a 6 En este punto Nosotros íbamos ganando Y teníamos dos bajas De ventaja Por diversidad Así que Pues sí Bueno Al final Ya en este punto Ya íbamos ganando Ya la guerra estaba súper ganada Pero pues no quería morir Porque Dije Pues ¿Para qué vamos a morir? ¿No? Entonces Vi que en la tienda Estaban vendiendo Los potenciadores tecnológicos De 150% Entonces dije Pues vamos a utilizar ese Contra ese Weapon X No tengo que preocuparme Con la regeneración de él Porque en este nodo Si el enemigo activa regeneración Pues Se vuelve imbloqueable Pero Lo que no sabe el enemigo No saben Que la regeneración de Wolverine Es pasiva Por lo que Sus ataques No se vuelven imbloqueables ¿Ok? Entonces no tengo ningún problema En bloquear ningún ataque Estoy consiguiendo El 25 de rabia Y listo ¿Vieron? No utilicé el segundo especial Porque se vuelve imparable Una vez que perdió Su imparable Ahora sí Le intercepté Con segundo poder Y listo Ahora sí Interceptar nuevamente Con un golpe Nuevamente Utilicé el especial 2 Y se murió en cuestión De 45 50 segundos Ese Weapon X Sin ningún problema Era subjefe Hay que aclararlo Y pues ahora amigos Cambié maestrías Porque ¿Qué creen? Así es Me tocaba darle al jefe Me tocaba darle al jefe Doom ¿Y con quién creen Que le iba a dar? Con Magic Así es Estoy ligeramente potenciado Porque pues obviamente No me iba a potenciar Con los de 6 horas Y pues activé Lo que es una El potenciador De una barra de poder Porque dije Quiero probarlo Porque he visto Que Magic Puede bajarse A Doctor Doom Pero yo nunca Lo he hecho Entonces pues Iba a hacer una buena prueba Para mí Lo que sí Me di cuenta Es que El daño Que tú recibes Bloqueando golpes De Doctor Doom Es Altísimo Pierdes un chingo De vida ¿Vieron cómo estoy Perdiendo vida? Pero estoy aprovechando La habilidad De Limbo De Magic Para que Al final Me termine recuperando De hecho Hay veces Hay momentos En el que yo Me dejo golpear A Drede En defensa Obviamente Para que así Yo recupere más vida De lo que estoy perdiendo Mientras mi Limbo Este activo Porque pues termino Recuperándome más vida De lo que pierdo Gracias a la maestría De hiper recuperación Entonces yo se las Recomiendo mucho Si ustedes van a utilizar A Magic Y pues básicamente Amigos La estrategia La estrategia En esta pelea Es tratar de no Activar destreza Porque pues Doom Es luchador De Stubborn Y activaría Lo que es La ventaja De Indestructible Entonces no queremos eso Y de ahí Obviamente Mientras Doom No gane poder O sea Que tenga Bloqueado su poder No me haga especial 1 Pues no va a conseguir Su aura De Hazaret Por lo que no va A resistir Mis golpes Entonces básicamente Esta es una pelea Normal con Magic Cuando la utilices Obviamente Utilizando Magic Contra Doom Nada más Tienes que estar pendiente Que pues obviamente No falles Las interceptadas Al inicio de la pelea Estaba yo fallando Mucho al interceptar Porque curiosamente Doctor Doom Como que al momento De interceptar Es un poco diferente Al de los demás Me he percatado Que es un poco Más lento Al momento De ir Corriendo Hacia ti Entonces Que es lo que Hice ya después Es que Me esperaba Un poquito Para poder Interceptarlo De hecho Ustedes van a ver Que luego Ya a la mitad De la pelea En este punto Ya empiezo A interceptar Sin ningún problema Porque cambié Totalmente Mi timing A como lo tenía Al inicio de la pelea De hecho Ustedes van a ver Que luego Ya consigo golpearlo Cuando él Se está parando De ¿Vieron? Se está parando Del especial 2 Que le tiré Y ya lo estoy Consiguiendo golpear Las interceptadas Ya me están saliendo Porque estoy cambiando Totalmente Mi timing Tal vez Ustedes no se percaten Pero en realidad En el momento En que lo estoy golpeando Lo cambié Tantito Como que me estoy Esperando Esperando Un poquito más De lo normal Para poder golpear A ese Dr. Doom Con interceptadas Y vean amigos Ya casi estamos A los 200 golpes Y todavía No Apenas si le bajamos 60% de vida Déjenme decirles Chavos Que esta pelea Pues realmente Fue intensa No estaba yo La verdad Presionado Ni nada Porque Estábamos arriba Por 40 bajas Ya era imposible Que perdiéramos De hecho al final Terminamos dando Bastantitas bajas En el grupo 3 Con el jefe Del Dr. Doom No pudieron Bajárselo a la primera Entonces ya empezaron A drenar muertes Ahí Empezaron a morir Acá ratito Que al final Creo que terminamos Muriendo unas 20 veces Pero la mayoría Fueron con Doom Con unas 8 o 9 Bajas Fueron con Doom Creo En el grupo 3 Y vean Esta pelea Está yendo Muy rápido Amigos Cometí un pequeño error En esta pelea Porque Mi estrategia Era utilizar El especial 3 Porque si ustedes Se fijan Ahí Ya tiene 20 ventajas El Dr. Doom Lo cual Mi especial 3 Va a hacer bastante daño Quería yo Hacer mi especial 3 Cuando él tuviera 18% de vida Pero vean Utilicé mi especial 3 Cuando consiguió 19% de vida No pude Utilizar el especial 3 Cuando se activó El asesinato Si lo hubiese hecho Lo hubiese matado Con ese especial 3 Pero no fue así Entonces dije Ok bueno Vamos a bloquear ataques Y luego Golpearlo normal Nuevamente interceptar Y listo Boom 302 golpes Se murió Ese Dr. Doom Así es amigos 302 Putazos Para poder matar Ese Dr. Doom Como 4 minutos Me llevó Para matar Ese jefe Realmente Fue una pelea Muy larga Pero Muy safe A mi parecer Yo creo que es más safe Dependiendo de Cómo te dejen El mapa Los enemigos Porque hay una Que otra estrategia Que algunos enemigos Utilizan Obviamente no lo voy a decir Porque pues Ya no tendría chiste Pero si Magic es una muy buena opción Para darle a Dr. Doom En dado caso Que ustedes estén preguntando Pepe ¿Con quién le doy A Dr. Doom Con el nodo de Stubborn? Pues bueno Ahí lo tienen amigos Fue una muy buena pelea La verdad Me gustó mucho Fue increíble A mi parecer 302 golpes No cualquiera lo hace Lo bueno Que Que no No me ¿Cómo se dice? No me Distraje No la cagué Ninguna interceptada Y pues amigos Esa fue toda mi participación En esta guerra Lo más seguro Es que quede en MVP Estoy grabando el audio Antes de que termine la guerra Les voy a dejar ahí Las bajas también Al final creo que hizo Terminó muriendo Como unas 50 60 veces Y nosotros Entre 20 y 22 Por ahí Pero si Como les digo Al final Pues fue una buena guerra De parte nuestra Afortunadamente Pues hizo Lo hizo Muy mal Nosotros también Porque a mi parecer Morimos muchísimas veces No debimos de haber muerto Tantas veces Pero pues bueno Así sucede Muchos de mis compañeros Fallaron Ni modo Esperemos Y mejoremos En ese aspecto Y pues bueno Más suerte Para la próxima Hizo 8 Esta vez La victoria Nos la llevamos nosotros Y pues Nos vemos en la próxima Hizo 8 Porque pues ya ven Que nos vamos a volver A enfrentar Si o si Lo más seguro Amigos La próxima guerra Nos toque contra SR De una vez Se los digo Es lo más seguro A como está yendo El matchmaking Así que Va a ser otra guerra Muy pesada Vamos a ver Que tal nos va Y pues amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues díganme En los comentarios Amigos Que pelea les gustó más En lo personal A mi me gustó más La pelea de Dr. Doom Fue una joya Y bueno amigos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye